Sobre su estado de salud, ahí podemos lamentar la pérdida de una vida y podemos lamentar también otras vidas que se ponen en riesgo. Ocultar información útil para la salud en las circunstancias actuales puede ser lamentablemente letal y por lo tanto es una responsabilidad que todos debemos asumir. Hay que informar con detalle la real situación de salud que tiene cada uno de los ciudadanos y salvémonos todos salvando también la verdad. O sea, con la verdad nos podemos salvar. Y no lo hagamos solo por la propia salud individual de cada uno de nosotros, hagámoslo también por la salud de los que nos rodean y porque la merecen los miles de hombres y mujeres que trabajan y se arriesgan todos los días para sostener la vida del país y acelerar el fin de la pandemia. Y esto no es un peligro, es una obligación que debemos asumir con responsabilidad ciudadana.